Ciudadanos, municipalidades y entidad pública unidos responsablemente por una ciudad más saludable. Hoy nos enseñan la importancia de segregar, seleccionar y reciclar residuos sólidos. Experiencias calificadas como buenas prácticas en gestión pública. ¿Sabes cuán importante es segregar y recolectar residuos sólidos para tener un mejor planeta? Con la finalidad de impulsar una cadena formal de reciclaje y generar una conciencia ambiental, es que nace el programa de segregación y el sistema SIGER-SOL. Vamos a conocer un poco más acerca de estas dos buenas prácticas en gestión pública. Hemos llegado al Ministerio del Ambiente y me encuentro acompañado del Viceministro de Gestión Ambiental, Mariano Castro. El doctor Mariano Castro. Doctor, coméntanos un poco, ¿cómo nace la iniciativa del Ministerio del Ambiente de crear este programa de segregación y este sistema de información para la gestión de residuos sólidos SIGER-SOL? El objetivo descansa en la idea de que en la solución del problema de los residuos sólidos participamos todos, los ciudadanos, las autoridades, todos en general. Por esa razón es de que una parte importante del proceso es de que las familias y sus viviendas estén involucradas. Y de ahí la idea, que es un programa de segregación de los residuos en las viviendas, en la fuente. De tal manera de que se separan los residuos que pueden ser reutilizados en procesos productivos adicionales, tales como papel, cartón, vidrio, plástico, etc. De tal manera de que estos son separados de los residuos orgánicos, los cuales van a través del proceso regular, donde la municipalidad recogen los residuos. Este otro, que es donde también intervienen las municipalidades y intervienen también asociaciones de recicladores, que recogen estos residuos que no son orgánicos y que luego se venden a ciertos interesados que pueden rehusar esos residuos. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es de que uno genera ingreso económico, genera un empleo formal, estable, que permite efectivamente además introducir una economía verde en la solución de un problema que es importante de calidad ambiental en nuestras ciudades. ¿Cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía en sí? Es creciente, es creciente. Tenemos a la fecha, como parte de los requisitos, estamos en el pasado del 5% de las viviendas al 10% al 12% en apenas tres años. En el próximo año, es el 2014, esperamos llegar al 15%. Perfecto, doctor. Entonces, con todo esto que me ha contado, yo le cuento a usted que me estoy yendo ahorita al distrito de Santanita para ver cómo se está realizando ahí el programa y hacer un poco de reciclaje también. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Ya, perfecto, doctor. Entonces me voy a reciclar. Muchas gracias. Ahí nos vamos. Ceñito, ¿cómo las ha beneficiado o los ha beneficiado los vecinos de Santanita este programa de segregación? Bueno, que hay menos basura que sacar a la calle y después incluso nos ha enseñado a ser más, a mí particularmente, a ser más ordenada a la hora de desechar las cosas, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo se le acercaron a usted a explicarles cómo iba a ser todo este programa de segregación? Ya vino a comunicarnos en primer lugar que iba a ver este programa. Si quería participar, ¿no? Si me gustaría, ¿no? Y yo sí, encantada de la vida. ¿Entonces le aconsejaría a los demás vecinos de Santanita a que se unan a este programa? Ay, sí. Yo la verdad, he intentado. Me dicen que por falta de tiempo no lo pueden hacer. Pero yo creo que hay que concientizarse y cuando no tiene voluntad, todo se puede, realmente. Señor Floreando, cuéntenme un poco cómo ha sido este acercamiento de la municipalidad para explicarles a ustedes este programa de segregación. Bueno, nosotros anteriormente nos hemos, primeramente nos hemos organizado, hemos formado una asociación con personería jurídica y luego nos acercamos a la municipalidad pidiendo este reciclaje a domicilio. Entonces, ahorita ya estamos en este segregaje de la bucea a domicilio recogiendo los reciclajes, lo que es recuperable, ¿no? Se está haciendo ya directamente el contrato con la municipalidad. Y los usuarios que nos brindan, ¿no?, este reciclaje, ¿no?, para poder nosotros también vender y llevar pan para nuestros hijos. Y antes de que ustedes estuviesen así formalizados, digamos, con este programa de segregación, ¿cómo eran antes ustedes? Bueno, antes hemos sido eventuales, como cualquiera, ahorita, como están andando en la calle, ¿no? Entonces, así, escogíamos de las bolsas. Bueno, hemos sido a veces maltratados por la gente, ¿no?, por los usuarios, ¿no? Nos trataban mal, pero ¿y ahora qué? Ya estamos formalizados y hemos logrado esto, bueno, estamos trabajando. Ahora los vecinos ya los conocen, ya los han presentado, entonces ya hay una confianza establecida, digamos, ¿no es así? Claro que hay una confianza de parte de los vecinos, porque ya nos conoce, somos identificados con todo, ¿no? Entonces no hay problema en esta parte. Perfecto, señor Floriano. Bueno, todavía nos queda mucho por recorrer, varias cuadras, porque recoger reciclaje, así que sigamos. Tome usted. Me encuentro acompañado ahora de la alcaldesa de Santanita, con la señora Leonor Chumbimune. Alcaldesa, hemos estado con los vecinos, con los recicladores, y hemos visto que todos están muy comprometidos con el programa de segregación, ¿cierto? Estamos trabajando ya desde el 2011 con el programa de segregación, a virtud de mantener el medio ambiente en el Distrito Santanita limpio y ordenado. Hemos empezado con una población de 4%, viendo la problemática del Distrito Santanita de la informalidad de los recicladores. Lo que hemos hecho a través de una ordenanza, le hemos formalizado a los recicladores de la calle. Entonces ahora estamos trabajando con ellos, son personas humildes, que realmente necesitaban trabajar, verle a ellos bien uniformados, con su moto, sus triciclos, con la difusión, que le hemos apoyado lógicamente en todo. Pero lo que me alegra a mí es que ellos tienen una calidad de vida, una calidad de vida ordenada, limpia, su familia se siente mucho mejor, la salud de ellos es bastante buena, y su ego como persona se ha elevado enormemente. Ya no son los informales, los cochinitos, sino son personas de la sociedad, como todos. Para finalizar, alcaldesa, ¿cuál es el compromiso que asume la Municipalidad de Santanita con el cuidado del medio ambiente? Bueno, nuestro compromiso va a continuar, porque en este momento estamos con el 12% de la población, vamos a continuar con la sensibilización, con las capacitaciones, vamos a continuar, porque formalizando, aún más sabemos que hay un porcentaje mínimo, pero vamos a continuar trabajando con ellos, ¿no? Y el compromiso es que Santanita sea el mejor lugar para vivir limpio, ordenado y con un medio ambiente saludable. En Santanita estamos... ¡Haciendo Perú! El Ministerio del Ambiente, desde el año 2011, viene trabajando un programa nacional de segregación en la fuente, lo que significa separar los residuos y insertarlos a una cadena formal del reciclaje. Desde el año 2011 a la fecha, tenemos 210 municipalidades que vienen implementando programas de segregación en la fuente, lo que equivale aproximadamente a medio millón de viviendas que el día de hoy son parte del proceso. El Ministerio del Ambiente está trabajando fuertemente para que toda la población del Perú participe del proceso. El tema de residuos es un tema primordial, es un problema que debemos solucionarlo. Día a día, todas las viviendas, toda la población viene generando residuos sólidos, de los cuales muchos de ellos están yendo al ambiente, al río, a la quema. Y eso es lo que queremos evitar. Con este programa de segregación, sensibilizamos a la población, insertamos a los recicladores informales, a los procesos formales de recolección selectiva y disminuye la contaminación en el ambiente. Una iniciativa que permite crear conciencia ambiental en la ciudadanía y que nos permite a todos seguir Haciendo Perú.